y que hay amigos de youtube les manda saludos su amigo twisterblue6464 y en esta ocasión les traigo una super noticia de warframe les voy a mostrar un código promocional que deberán canjear en el mercado dicho código solamente aplicará para usuarios de playstation para canjear el código deberán de ingresar a mercado y aquí nos marca que debemos de pulsar el botón l1 el código está apareciendo en pantalla y el código es wf-gcx-2021 recuerden que todo debe de ser en mayúsculas como pueden ver el código yo ya lo he canjeado y solamente se puede usar una sola vez con dicho código nos darán un potenciador de afinidad por tres días de los cuales solamente ya nada más me queda uno y nos darán una ciendana la ciendana pues prácticamente la vamos a encontrar en apariencia del warframe y la ciendana es o se llama ciendana thorac es una ciendana bastante sencilla que les servirá para todos aquellos que les gusta adornar a su warframe y andar en el fashion no dejen pasar esta oportunidad porque el código promocional solamente estará disponible por unos cuantos días y pues no está nada mal el potenciador de afinidad para todas aquellas personas que andan subiendo rango de maestría recuerden que el código promocional es wf-gcx-2021 y hasta aquí el video del día de hoy recuerden que nos seguimos viendo hasta la próxima un saludo